Empezamos a verlo así como cansado, decía que se quería jubilar y que ya no podía y que no sé qué. Y empezaron a ir al doctor y al doctor y al doctor y según esto nunca nos dijeron que tenía caso. ¿Y no le decía papá? ¿Para qué papá? Y me dio mi primer cigarro, yo creo que a los 8 años me dijo, mamá. Y yo, y lo odié, nunca me gustó. Y el día que hizo algo para componerlo, yo ya estaba más afuera que adentro de ese matrimonio. Y yo dije, mi madre, a mí no me la ensartas, quedo embarazada y luego nunca más me la vuelves a ensartar. Baja y abre la puerta y no sabía ni puta idea quién es. Tú tampoco sabías quién era. No, pues no, yo pensé que iba a mandar a alguien con los boletos de backstage. Y me dice, te habla un Mick Hager, acá abajo. ¿Tu abuela? Sí, le digo, ah, son los boletos que me mandan. Y bajo y lo veo. ¿Abriste la puerta y cuando...? Abro la puerta y solo. ¡En un taxi! Solo, sí, del hotel. ¡En un taxi del hotel! Yo me enamoré de mi marido, que hubo un problema ahí, pues hubo un problema ahí. Y cuando estaba ahí con mi marido y que hubo ese problema y que uno tiene cierta edad y que uno no quisiera tener ese problema, ¿verdad? Conozco a Yolanda. Y Yolanda me trata mejor que cualquier hombre con el que hubiera salido. Yolanda es el caballero más caballero que he tenido en mi vida. Y te enamoras de Yolanda. Y me enamoró de Yolanda. Me enamoró de Yolanda y que decía yo, o sea, ¿cómo es posible que me estoy enamorando de una pinche vieja si no me gustan las mujeres? Señoras y señores, ¿cómo están? Esto es una entrevista más de este flamante programa que le están dando en la madre, el programa de Jordi Rosado. Ya tenemos 20 mil seguidores más que Jordi Rosado. No, mi Jordi, ya sabes que esto es... Ya te agarré de rolling porque tú eres un chingón y haces las cosas muy bien. Te felicito. Pero ahí vamos, papá. Esta persona no la has entrevistado. Ya te gané. Ella es Monserrat. Oye, dime una cosa que nunca he sabido. Es Monserrat. Oliver, Oliver. Te mato que tú. Oliver. Obvio. No me atrevesaron. Monserrat. Oliver. Exacto. Es directamente desde Monterrey, Nuevo León, que nace un 13 de abril. Así es. No decimos el año 13 de abril. Ella es Aries, igual que mi amigo Mickey. Vas a morir por mí. Mi ex amigo. ¿Y por qué ex? No, pues ya no me saluda el cabrón, yo lo amo. Mi amor. ¿Te puedo darme? Turrito, un placer estar contigo. Ya sabes que te quiero desde hace muchos años. Tenemos derecho de antigüedad. Así que qué gusto estar aquí en tus entrevistas. También vayan a mi canal de YouTube. ¿Cuál es el anuncio? Pero yo no hago entrevistas. Yo hago, pues, ay, para ti. Pero lo que digas. Monserrat Oliver, Monserrat 33, Monserrat en YouTube, Monserrat. Y ahí, de repente, sacas contenido, hay contenido. Ah, no, hay contenido todos los martes. Hay contenido de antes de las hijas de la madre tierra. Hay contenido de los mundiales, de los Juegos Olímpicos, de todo. De verdad, síganla, porque tiene cosas muy interesantes ella. Cosas que has hecho, que la neta, yo no me atrevería a las cosas que he visto. En aviones, trepada arriba en un ala, trepado al corjobado. ¿Cómo se llama el de Brasil? Claro, el corjobado. Puta ahí trepada. Y dice, esta vieja está loca, güey. Has agarrado animales, has tragado cosas que tal vez has estado a punto de perder la vida por hacer esas tonterías. Pero bueno, es muy tu estilo y tú eres pro animal. Yo soy pro animal. Lo que pasa es que hay que respetar las costumbres que tiene cada país. Pues uno, ¿qué dicen? Cuando vas, haz lo que ves, ¿no? Entonces, para conocer realmente una cultura, hay que ver qué comen, qué hacen, qué mañas tienen. Y es lo que yo trato de presentarles cuando voy a hacer las cápsulas de mundiales o de Juegos Olímpicos y así. Entonces, no te puedes poner de, ay, no puedes juzgar hasta que no conoces la cultura y por qué. Pero sí te gusta el peligro. A mí me encanta la adrenalina, pero una vez alguien me dijo, ay, tú te quieres morir, ¿verdad? No te gusta la vida porque haces cosas muy peligrosas. Y le digo, al contrario, me fascina vivir. Me fascina sentirme viva. Entonces, yo creo que debe ser del signo, fíjate. Dicen que uno hace y después piensa. ¿Un aries es así? No sé. ¿Un aries actúa y luego piensa? Eso dicen. O a lo mejor es el signo chino, que soy caballo de fuego. ¿Ah, sí? Entonces uno hace y después piensa. Bueno, Monserrat, naciste en Monterrey. García García Nobleón. Bueno, no, nací en Monterrey. Eres regia. Sí. Un saludo a toda la banda regia, que es gente maravillosa, gente preciosa, comes delicioso, amantes del fútbol, igual que yo. La verdad, sí. Tiene equipos y una afición tremenda y gente, y unas mujeres guapísimas, guapísimas, guapísimas. Pues nada más, chequen. Tú naces en Monterrey. ¿Cómo fue esa historia? Cuéntame un poquito. Es decir, papás, ¿cuántas hermanas tienes? No, hombre, yo tengo unos papás muy chapeados, bueno, tuve unos papás muy chapeados a la antigua. Porque tú, ¿ya murieron tus papás? Ya murieron los dos. ¿Hace cuánto? Perdón que... Mi mamá, no, hombre, mi papá murió cuando yo tenía 21, y mi mamá murió hace ya... El otro día estaba pensando... Menos tiempo. 10 años, güey. Pasa el tiempo volando, hace ya 10 años. ¿En qué momento? Murió de 86, pero... ¿Y tu papá a los cuántos murió? A los 62 o 63. ¿Mi papá a los 63? Porque fumaba mucho. Murió de... Cáncer pulmonar fulminante, sí. Se echaba tres cajetillas diarias. ¿Y tomaba tu mamá? Pero, bueno, en eventos y luego, como era español, de Palma de Mallorca, en todas las comidas siempre había vino tinto. Y sí tomaba mucho. Bueno, vino, pero más bien lo que lo jode mucho es el cigarro. ¿Cuánto se fumaba? El cigarro. Tres cajetillas diarias, de educados, los españoles. Y hablaba así como, joder, gilipollas, tío. Pues, sí, sí tenía un poco de acento. Pero tú, de repente, yo cuando me he hecho un drink, que es seguido, pero fumo, pero he hecho dos, tres, cuatro cigarritos. Somos pura mota, burro. No, fíjate que la mota nunca ha sido... No, yo he dicho que me he metido de todo, pero nunca he sido... Relájate, ponen el aquí y el ahora. Fan de la mota, no he sido... Te ponen el aquí y el ahora, pero también temer mala voluntad, que no es bueno. Pero me daba risa, sí te relaja un poco la moto que debe estar permitida. Ay, te pone a pensar muchas cosas. Pero yo hablo más rápido de lo que estoy pensando cuando fumo. No, no, aunque no fume, este güey no le para la boca, ¿verdad? Bueno, a ver, a ver, mi monse, dime una cosa. Tu padre, tu padre que pasa y descanse... Mi padre, Palma de Mallorca, España, Domingo Oliver. ¿Cómo llega a México? Fútbolerísimo. ¿Cómo conoce a tu mamá siendo mexicana? Ay, esa historia está muy larga, porque se van a aburrir. Bueno, edítala. Bueno, la edito rápidamente. Mi mamá, la familia de mi mamá ya se había venido a vivir a México. ¿De dónde era? De Barcelona. Una prima de mi mamá vivía en Palma de Mallorca y era hija de la hermana de mi abuelita. Y le decía a mi abuelita, su hermana, oye, mi hija tiene un novio que no me gusta. Necesito que venga Rosita, o sea, mi mamá, a pasar un tiempo en Palma de Mallorca para que la persuada y que corte al novio. O sea, va mi mamá a Palma de Mallorca, no sé cuántos meses con la prima, ahí, y se enamora del mejor amigo del novio, que es mi papá. Pero ellos sí cortan, logró el cometido. Así conoce mi mamá, mi papá, en Palma de Mallorca. ¿Y tu papá? Mallorquín, Mallorquín, en Palma de Mallorca. Sí, sí, estaba guapo. La verdad. Oye, pero güey, te conozco también a tu hermana, muy bella, tú, tú, muy guapísima. Qué lindo. Y tu mami, linda, preciosa, que pasas casi también. Pero bueno, se conocen, ta, ta, ta. Sí. Se enamoran, se casan, se vienen. ¿Por qué llega Monterrey tu mamá? Se vienen a vivir a México. Entonces, mi papá decía que no quería estar cerca de la suegra, porque mi abuela vivía aquí en México, mi yaya. Entonces, se van a Monterrey. ¿Pero era mexicana? No, española, pero ya se vean venidas. ¿También tu abuela? Todos. Como los que cabrones, perdón. Todos, sí. Ah, ok, ya, 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 bueno, ya te entendí. Entonces, de allá, pero llega a México, la ciudad de México y luego... Entonces, a mi papá le dan trabajo en una empresa de la familia de mi mamá y prefiere irse a Monterrey para estar lejos de la suegra. Se van a Monterrey porque ahí vivía una hermana de mi mamá, que ella se había casado con un regio. Ah, ok, ok. Entonces, nosotros nacemos en Monterrey, pero mis papás se casaron ya rucos. Mi mamá tenía 38 y mi papá 40. A mí me tuvieron... Y si yo me caso, yo soy un anciano. No, digo, tú ya tienes hijos y todo, pero nosotros nos tuvieron de 40 a mi mamá y de 43 a mi hermano. Tú estuve de los 48, cuando no era mi primer hija. Ah, tienes razón, pero pues eres hombre, hombre, es diferente. Vean, vean, para qué me... Todo es diferente con los hijos. Pero vean, como veo como chavito bien para casarse, entonces no hay pedo. ¿Y te vas a casar, burro? Mira, ese rollo de que dicen matrimonio me da asco. Pero yo creo que sí se merece como algo especial para que mis hijas vean que se pongan un vestido y le agarren la cola así a la mamá vestida. Por tus hijas sí, pero sí. Esa obligación. Por eso sí lo haría. A mí lo que me choca del matrimonio es la obligación. Es el que den por hecho. Por obligación no, porque van a casar perfectamente bien. Que lo poco que yo tengo el día que yo cuelgue el gafete, se lo va a quedar a ella. Porque nunca le va a fallar. Nunca he sido un hijo de la chingada, pero si algún día se acaba el amor, te corresponde gran parte de cosas y despreocúpate. Y a mis hijas, bueno, a mis hijas les doy la vida por ellas. Bueno, bueno, naces, ¿cómo fue? Son dos hermanas. Somos dos, Rosamaria y yo. Yo soy la mayor y luego tres años y medio después nace mi hermana Rosamaria. ¿Cómo era esa relación de chavitas de las dos? Cuando fui por allá al hospital me acuerdo que me dio mucho coraje. ¿Querías hombre? No, 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 no me dio coraje. Quería una hermanita, pero me dieron celitos. Eso es lo que recuerdo cuando yo tenía tres años y medio que fui por allá al hospital. Pero ya, a ver, ahora nárrame un momento de los 6, 7, 8 años. Ah, ya éramos compañeritas, jugábamos, nos peleábamos también todo el día, pero jugábamos a las muñecas, a los ladrones y vaqueros. ¿Cómo se llama? Policías y ladrones, a todo. Fue mi compañera de juegos y de todo. Ok, empiezas a crecer, estudiaste, por supuesto, la primaria, secundaria, prepa, todo. Todo en Monterrey, ajá. ¿Estudiaste una carrera? Sí, diseño gráfico publicitario. ¿En Monterrey? En Monterrey. ¿La terminaste? La terminé. ¿Y tu hermana qué estudió? Comunicación. Y estamos al revés, fíjate. ¿Qué hace tu hermana hoy en día? Pues ella se puso a trabajar en cuestión de diseño gráfico, todo el rollo, y es muy creativa en ese sentido. Y yo acabé en la televisión. Y ahora ella vende vinos. Oye, pues yo podría ser un gran cliente de ella. Pues ya ves, te estás tardando, burro. Vende vinos, buenos vinos. El sabor de los grandes vinos, ahí métete y... Bueno, entonces, hay una gran relación ahí, y lo que recuerdas de Chavita, ¿cómo fue esa infancia? Vamos a hablar de la tuya. ¿Cómo fue? Como tú dijiste en mi programa, en Moncillo, burrito. Ah, porque acabo de estar en su programa y hicimos llorar, casi. Ay, le hicimos llorar. Tiene corazón el güey. A ver, cuéntame, ¿cómo fue esa infancia? No, mira, mi infancia, te voy a decir, te voy a ser sincera. Yo vengo de una familia súper trabajadora, del lado de mi mamá. Del lado de mi papá son un poco más bohemios, más admiro que les gusta más vivir la vida, pero también trabajan, pero no matan por trabajar. Sí, el objetivo de la familia de tu papá no era tanto ser millonario, sino vivir la vida, vivir la vida. Sí, exacto, que lo admiro y qué padre ese yin yang, ¿no? Sí, claro, porque del lado de mi mamá como que se vinieron de España a México y se pusieron, eran muy trabajadores, entonces empezaron a hacer pan con sus propias manos. Empezaron a hacer pan unos tíos míos y acabaron haciendo una gran empresa de pan. Entonces, les fue súper bien al lado de la familia de mi mamá. Entonces, tengo del lado de la familia de mi mamá a parientes que les ha ido muy bien y que han tenido mucho dinero, pero eso no significaba que yo, en mi familia, en mi familia nuclear, que era mi papá, mi mamá y mi hermana, éramos igual que ellos. A nosotros, nosotros también tuvimos una casa bastante modesta. Me decían, casi casi mi papá me dijo, no te voy a poder pagar tu carrera porque no tengo dinero. Si buscas una beca, a lo mejor estudios. Por eso fue de clase media, de todos los 20, 15, 18, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, sí, de repente decías, ay, todo el mundo traía, ¿te acuerdas los Chinese shoes que traían las chavas? Sí. En los ochentas, que estaban de moda. Y tú traías tus crayons. No sé, güey, unos de charol, no mames. Entonces, me moría de la pena porque aparte de muy aniñada, porque mis papás rucos y chapeados en la antigua y tampoco me iban a comprar lo de moda, me acuerdo, no se me olvida un baile de 15 años que estaba un güey. Chinese shoes, Chinese shoes, Chinese shoes. Llega cuando dios, ja, 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 ja. Ja, zapatos de charol y yo, uh. Pero bueno, no importa. Pero dio vueltas la vida, ¿no? Sí, y luego ya te entra el hambre y dices, no, yo quiero hacer y quiero hacer y, pues, lo trabajador lo trae uno, mira, pssst. En la sangre, porque eres muy champeadora, la neta. Sí, sí, sí. Cuando, dame ese momento cuando tu papá, bueno, ¿estuvo enfermo o murió de la nada así de repente? Mi papá, no, hombre, mi papá le encantaba fumar y era futbolero, peor que tú, peor que todo. ¿Qué le gustaba la vaca? ¿Qué le dieron? O sea, fue entrenador, estuvo jugando en el Mallorca un tiempo, luego fue entrenador del Pumas y luego en Monterrey. Yo no sé qué hacía, pero entrenaba. Me acuerdo que a mí me llegaba a entrenamiento siempre y me enseñaba a parar la bola con el pecho y todo hasta que me salieron chichis y dije, ay, no, ya me dolió. Ya duele. Papá, ya duele. Ya, papá, ya, por favor. O tú remata con los huevos, ¿no? Sí, ya, papá. Pero me acuerdo que tenía dos televisiones viendo dos partidos al mismo tiempo, escuchando otro en radio y todavía escribía columnas en el periódico de fútbol. Estaba grueso, le encantaba el fútbol. Pero entonces él se empieza a enfermar. Él fumaba. Su peor vicio era el cigarro. ¿Cómo te empiezas a dar cuenta que tu papá empezó como a dar el bajón a causa de eso? Ya cuando tenía 61, 62, empezamos a verlo así como cansado. Dicía que se quería jubilar y que ya no podía y que no sé qué. Y empezaron a ir al doctor y al doctor y al doctor. Y según esto, nunca nos dijeron que tenía cáncer. ¿Qué ronjo? No. Pero se dormía. Tenía esta uña amarilla de tanto fumar. O sea, no soltaba. Tenía cenicero en la regadera. Apagaba uno y perdía otro. Sí, no. En la regadera, güey. Adentro de la regadera. En el excusado había un cenicero. O sea, todo el tiempo tenía fumado. Todo el... No me acuerdo de mi papá sin fumar. ¿Tú no le decías, papá, para qué fumar? No, y me dio mi primer cigarro. Yo creo que a los ocho años me dijo, fuma. Y yo, buh. Y lo odié. Nunca me gustó. Entonces se empezó a sentir mal, ta, ta, ta. Hasta que de la nada le decían. Nunca nos dijeron que tenía cáncer pulmonar fulminante. Según me enteré, ya que murió mi mamá, de por una amiga de mi mamá, me dijo, tu mamá siempre supo. A ella sí le dijeron, pero no les quiso decir nada a ustedes porque no había nada que hacer. El momento cuando muere tu papá exactamente. Ese día, ¿cuántos años tenías más o menos en esa época? 21. Yo en la universidad, de hecho, vino alguien a exponer de, creo que de Inglaterra, a mi acuerdo perfecto, en un teatro, estaba exponiendo cómo decorar aparadores porque yo estudié licenciatura en diseño gráfico publicitario. Y entonces viene el director del colegio, bueno, de la universidad, viene a mi fila y me dice, te hablaron de tu casa, que te vayas de inmediato. Y yo. ¿Le sentís algo? No, y yo dije, qué raro, eso está muy raro. Y entonces ya hablé a la casa y que te vayas al hospital Tagli. Y llegué y no, que tu papá llegó muy mal, que si no sé qué, que si no sé qué tanto, pero entonces ya se había muerto, pero nos estaban diciendo que estaba aquí. Ya sabes, el típico de, llegó muy mal, si vive se va a quedar en una cama, no va a saber de él. ¿Sí sabes? Obviamente. Ya dices, no, pues mejor que se muera. Digo, dentro de tu mente, ¿no? Obviamente es una pregunta fuerte, pero, bueno, y tonta la que te voy a hacer, pero dime una cosa, cuando te dicen que se murió, ¿qué pasa en tu mente en ese momento? O sea, sí, sí, fue, estabas muy allegada a él, era una gran relación. Era yo más allegada a mi mamá que a mi papá, pero mi papá era más duro, más a mi papá. Entonces, enseguida, no sé qué pasó en mi mente, pero fue como una autodefensa y autoprotección de mi mamá y mi hermana y todos. Y entonces me puse a hacer, le hablé a mi primo, a Diego, que también en paz descanse, mi primo preferido, que le dije, oye, mi papá está en el hospital y ya se acaba de morir mi papá, más bien. Y él se encargó con mi tío de ayudarnos a hacer todo. Y me acuerdo cuando me preguntaron, llegó una amiga corriendo, ¿dónde está tu papá? Y le dije, nada más le apunté arriba de que ya se murió. Y mi hermana así se puso como loca. Entonces, yo me acuerdo que esa noche, pues no puedes dormir, porque la siguiente es el velatorio y todo, y pues acaba de morir tu papá. Y estábamos como las tres nos dormimos, mi mamá, mi hermana y yo, como que en la misma cama. Y lloraban y todo. Y yo volteo y les digo, imagínense que mi papá estuviera vivo y las estuviera viendo. No creo que les gustaría que estuviéramos así, ¿no? Y sí, no sé qué. Y yo me acuerdo, yo soy Rosamari, yo ya no me acuerdo, Rosamari es mi hermana, que le dije, tú no te preocupes, ¿ok? Aquí estoy yo, no te preocupes. No va a pasar nada. O sea, enseguida tomé el papel de papá. No sé por qué. Es que tú eres con mucha personalidad, eres fuerte, pero en el fondo, si tienes esa debilidad, es decir, lo piensas, sufriste, lo recuerdas tu papá. O sea, si acaso yo lloraba, me iba, me agarraba a mi coche, me iba arriba a la sierra, allí en Chipinque, y lloraba y luego ya bajaba. Pero no lloraba. ¿No te gusta que no lloras enfrente de la gente? Yo nunca te he visto llorando en mi vida. No, ¿verdad? Y sí me han sacado las lagrimillas en el programa y así, pero no, no. Es que sabes que mi papá era un hombre, es que mi papá era un hombre bien duro. Me enseñó a andar en la bici, mira, porque no me llevaba tanto con él, lo quería mucho, pero no, era hace cuenta, te podía andar en la bici. Yo no sabía andar en bici, güey. O sea, obviamente soy una niña, es una niña, te estaba enseñando, me llevaba al parque, y si me caía, y lloraba, se enojaba, me agarraba, me daba una patada, y me aventaba en la bici. Entonces, obvio nunca aprendí a andar en bici con él. Mi mamá me enseñó a andar en bici, y aprendí. Yo creo que como él creció, y lo entrenaron, ¿sabes cómo lo enseñaron a nadar? ¿Saben la militar en Mallorca? Dice que lo amarraron con una cuerda de un barco, y lo aventaron al agua, al mar. Entonces, yo creo que dijo, así se enseña. Y lo aplicó. Y ahora entiendo por qué Montserrat es así. Y lo aplicó. Montserrat te da un madras, te revienta el hocico. No, pero también fue por mi primo preferido, Diego, que en paz descanse, que si hacíamos muchas locuras, nos subíamos en el techo de casa de mi tía, en una ponimoto, y decíamos, ¡Iba al caníbal! Y nos aventábamos. ¿Lo has dicho el caníbal? Sí. De blanco con un cuello en V, con una madre que robaba. Nos tirábamos en la ponimoto, del techo para abajo, mi primo y yo, y no nos pasaba nada. ¿Has mencionado mucho ese primo? Diego. ¿De qué murió? Se mató en un avión, en un ultraligero. Piloteaba y jugaba carreras en aviones, y nunca le pasó nada. Y en el que estaba probando un ultraligero con un amigo, y era típico, cuando andabas en la moto, y me llevaba en la moto, se volteaba para acá, manejaba así al revés, no estaba loco. Y de ahí no le pasó nada. ¡Nunca! Pero se mató en el ultraligero. Bueno, hay un ejemplo clásico de este Michael Schumacher. ¿Sabe quién es? Alemán, campeón del mundo en Fórmula 1. Claro. Que, digo, habrá tenido algunos accidentes, y no muere. Nunca en un accidente ahí. Sino el problema que tiene, o que lo que le pasa a Michael Schumacher, fue esquiando en nieve. ¿Ves? Como ahorita este francés, actor guapísimo, que se acaba de dar en la madre, y se mató. Está, este, ¿cómo se llama? No me acuerdo del nombre, muy guapo. 36 años, el pobre. Oye, entonces, la dureza que es de Monserrat, porque tú dices que me pasaba mucho. La dureza es que mi papá, igual que el tuyo, nunca me abrazó. Mi papá nunca nos abrazó, y nos dijo, te quiero. Mi papá era... Tu papá nunca te dio un beso, y te dijo, te amo, mi amor, preciosa. No. Entonces, para mí, me acuerdo que mi prima decía, ay, no me pigues, pero pues yo no abrazaba, yo pegaba, pues, güey, si te están pegando, esto quiere decir te quiero, y te ríes. ¿Tú fácilmente dices te quiero? Yo te hago así, sí. Eso quiere decir que te quiero. Oye, llevas varios, cabrón, no mames. Mira todo, te quiero, no mames, no mames, que sí pega bien fuerte, esta cabrón. No, ya, hoy en día, ya, ya abrazo y beso. No eres tu madrazo, casi una de las novia, que a lo mejor. Ay, no seas... Oye, pero a ver, espérame, este, es que eres dura, yo no sé cómo de qué... Pero no soy dura, tengo corazón de pollo, te lo juro. A lo mejor, eso es... Tengo corazón de pollo. Fíjate, ahorita que viene el caso, esto que estoy hablando ahorita, le mando un saludo a mi hijo de Andrés García, que lo amo profundamente. Yo también. Y que se siente duro, tragame mi pistola, cabrón, lo amo, y un día, lo hice, le toqué esa fibra donde lo hice llorar, cabrón. No, yo sí tengo corazón de pollo, obviamente tengo corazón de pollo. ¿Qué te hace llorar a ti? Ay, me hace llorar de las cosas más estúpidas. A ver, ¿y un ejemplo? Stuart Little, la película. Me puse a llorar como mensa. O sea, veo... ¿Sabes qué? Las masas, cuando se juntan a la masa por un... por algo, ya sabes, cuando todo México se junta para ayudar a los... a toda la gente que le fue mal en el temblor, o que un... No mames, o sea, estoy así con la lágrima, no puedo hablar. Ahí se te brota. Sí, cañón, cañón, las multitudes, sí, unidas por una causa. Es que luego la gente dura, tenemos... se hace de acá... Pues ahí está la película, te viste la película esta de... de... que es este... Robert De Niro que le da panic attacks y que sale este... Robin Williams, ¿o quién es el... el que es un psicólogo y le dice que usted tiene un panic attack lo diagnostica? ¿Cómo voy a tener crisis de miedo, cabrón, si yo soy un pinche ampón? Robert De Niro, ¿te viste as good as a... No, 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 analízame. Sí la vi, pero no me acuerdo. Que esa es mucho exactamente eso, ¿no? Lo que la gente mafioso, los mafiosones en esa película, este Robert De Niro, ¿cómo voy a tener yo miedo? Pero en el fondo, sí, sí te doblas y eres así. Claro, y a mí también me dan miedos, pero los venzo, obviamente. Bueno, entonces de ahí, de ahí, pues sigue tu vida, sigues creciendo, estás en la universidad, ¿verdad? ¿Cómo fue esa época de la universidad tuya? Es decir, fuiste, eras una mujer seguramente muy guapa, fuiste, todo el mundo te daba la onda, ¿fuiste noviera? No, era guapa, pero insegura. No fui noviera, porque, ay, también con la chapeada en la antigua era, no le des un beso hasta que te cases. ¿A poco tus papás? ¿Tus papás no te dejaban el miedo? No, me decían que no les diera un beso hasta que me casara. Ay, no manes. Y yo, súper nerd y pendeja y respetuosa, entonces. Pero sí se te antojaba. Pues claro, ay, perdón, claro. Sí, la verdad. ¿Y te enamorabas fácilmente? Aunque no fueran tus novios. No, me enamoré. Que llegaras a tu casa y pensaras en ellos. claro, el típico que le hablabas, ¿te acuerdas si le colabas el teléfono? De tal. Me acuerdo primero en el colegio que me enamoré de un compañerito de colegio que me daba su regalo de San Valentín que le daba a la maestra y le hablas por teléfono y le cuelgas. Ah, esas pendejadas de quinto de primaria, sí, lo hice. Bueno, perdón, luego enamorarme así como que según yo me había enamorado es con el que me casé. A ver, a ver. ¿De quién me casé? Que conocí. Sí. ¿Tú lo conociste? No, no, no conocí, pero viví esa época. Sí, bueno, con Miguel. A ver, pero, 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 ay, es más, déjame me echar un trago. ¿Fue tu primer novio? ¿Fue el primer güey que le diste un beso? No, no, mi primer novio. A ver, ¿tu primer beso? Es que mi primer beso sí fue él. Mi primer novio fue otro pero nunca le di un beso y como había salido del seminario era súper mocho también me dijo te apuesto 100 pesos a que te puedo dar un beso sin tocarte los labios y el güey en vez de dármelo me dijo pues pierdo la apuesta imagínense lo nerd güey nunca se lo di digo, qué lindo pero pues no y el otro pues sí, si le di un beso entre rejas yo decía te apuesto a que en un minuto te doy un beso no, pinche burro tú no ni avisas más bien te lo das bueno, espérame te silencié eso tu primer beso te salgo más tú que mi primer novio a ver, nárrame ese momento de optimismo precioso donde le das el beso tu primer beso ¿dónde fue? ¿cuándo fue? ¿con quién fue? fue aquí en la Ciudad de México con mi marido con el con quien me casé a los 18 burro a los 18 años fue tu primer beso a los 18 yo fui late plumer pero beso así y de lengüe te lo voy a narrar sí, sí, por favor salgo con él me enamoro se enamora lo que tú quieras ya había cerrado la casa de mi abuelita que tenía una reja y luego la casa y a la reja mi abuelita me hacía que le pusiera un candado y yo no sé dónde estaba la llave y en eso me habla que se le olvidó darme algo entonces bajo pues ya no podía abrir la reja se me olvidó de darte algo porque él se iba al día siguiente porque vivía en Miami mira, cambio mexicano que no iba a usar que ni al caso fue el pretexto entonces nos dimos un beso así de novela güey de reja en reja ni siquiera bien fue pico ¿te gustó? pues claro ¿dormiste o no? no, estaba así como ay, qué emoción ya sabes toda la imaginación luego que te imaginas dormir en su pecho y ahí fueron cosas de cuentos muy inocentes bueno, ahí ya era tu novio en aquel entonces ¿cuánto llevaban de novios ahí? no hombre, recién me dijo que se quería hacer su novio ¿cuánto tiempo duró? de novios ah, de novios cuatro creo ¿años? ya después de ese besito ya eran más constantes y habrá así sí, ya había ya sabes el típico de que llegaba la suegra y se tenía que parar con el señor con el cojín agarrado ¿hubo relaciones de café? no, no ¿nunca tuviste relaciones con nadie? no ¿te casas con ese señor? la virgen sí, como la virgen María me desapareció con ese señor el jovenazo que no tengo ni para hacerle le doy un saludo pero bueno estoy contando ¿te casas con él en Monterrey? ¿te casas? me caso en Monterrey porque viví en Monterrey enamorada ¿te casas? sí, enamorada me caso ¿cuánto tiempo estuviste casada? cinco años ¿en esos cinco años cómo es esa vida de matrimonio de esposa? ¿cómo fue? yo ya modelaba antes de casarme ¿fue bonita? ¿fue fea? ¿fue cómo? y me dijeron ya que te cases ya no vas a modelar y yo decía ¿cómo? o sea me voy a ir de mi país me voy a ir de mi ciudad voy a dejar a todo el mundo y encima tampoco voy a trabajar en lo que trabajo que me gusta porque ya me casé ¡guau! sí, fue como un trago amargo el dejar todo por en ese sentido pero luego con mucha ilusión de la casita nueva del matrimonio nuevo de la noche de bodas de todo pero pues fue fallido ya no quiero decir más porque luego quemó al hombre y era un y es muy buena persona oye, pero no estás a ver no estás diciendo nada malo estás hablando más bien al contrario a lo mejor eras tú la que eres una persona especial no, 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 no había ya un problema he couldn't park his car in the garage ah, ok 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 ok, entonces había problema psicológico qué sé yo no sé a lo mejor yo era muy fuerte para él no sé pero entonces llevamos una relación bonita pero pues no era matrimonio no era matrimonio y él no quería ver lo que estaba sucediendo entonces no hacía nada para componerlo y el día que hizo algo para componerlo yo ya estaba más afuera que adentro de ese matrimonio y yo dije mi madre a mí no me la no me la ensartas quedo embarazada y luego nunca más me la vuelves a ensartar pero tu idea el ideal el ideal la idea original de Montserrat era casarse tener hijos como te educaron en tu casa que te hubiera gustado tener una niña un niño dos y dos no se da pasa todo este rollo empiezas a te vienes a México y luego es donde yo te conozco estabas casada todavía ya más para acá que para allá lo voy a decir ya estabas casada perdón seguías casada pero ya no había a lo mejor ese interés nunca hubo nunca hubo con lo que me estás platicando y yo conozco a Montserrat yo tenía una gran relación la tengo todavía porque es un gran amigo mío es un tipazo un gran amigo mío lo quiero mucho y lo digo públicamente porque luego la gente cuando tienes problemas y siempre lo he dicho tu agenda se hace de este tamaño se hace así porque la gente es muy miedosa muy sacatona o no son amigos realmente y yo lo digo públicamente Miguel Alemán es mi gran amigo y donde esté siempre le voy a contestar y le voy a escribir y le escribo y me contesta Miguel Alemán un tipazo y un día me dice acompáñame voy a salir con una amiga que está guapísima porque Miguel es un caballero súper decente ¿sí o no? le daba hasta pena agarrarte la mano es un príncipe muy respetuoso y un día salimos y venía mi querida Monza y lo conozco que salió con Miguel Alemán por primera vez o no sé si era primera o segunda no con Miguel todavía no estaba casada tú me conoces no con Miguel todavía no estaba casada no, no, no con mi marido todavía no estaba casada todavía no estaba comprometida me acuerdo perfecto porque Miguel ay no ya van a salir muchas cosas fue a Monterrey para decirme que no me casara Miguel Alemán pero espérame no estabas casada cabrón entonces me volví loco no estaba comprometida es que ya tenía anillo ya tenía anillo la relación con Miguel de cuates primero y luego lo dejaste de ver pues sí porque me casé ¿cuánto tiempo saliste con Miguelito Alemán? pues es que ¿cuánto tiempo? pues yo vivía aquí un caballero un rey y creo que doña Cristian creo que sí decía esta princesa ay muy lindo Miguel pero sí no, pues no sé cuánto tiempo pero sí salimos aquí en México pero yo ya cuando lo conocí ya tenía anillo de hecho y Miguel respeta mucho entonces yo ya andaba con que me iba a casar pero no Miguel nada tonto qué bueno muy bien si no estás casada todavía no pasa nada si échale las ganitas no a ver qué rollo lo que pasa es que yo mensa tonta tonta porque hoy lo digo hoy lo diría a lo mejor hubiera sido mi vida muy distinta si me hubiera casado con él si sabes pero pues bueno es que también déjame te cuento mi mejor amiga en aquel entonces era una lagartona que yo no sabía que era una lagartona y cuando Miguel me acuerdo que me dijo vete escóndete porque ahí viene Miguel a Monterrey porque no quiere que te cases te viene a ver y me dice escóndete me voy y me subo a la Sierra Madre y yo escondida en mi coche y ella queriendo se ligara a Miguel no nada ni la peló gracias a Dios pero hijas de la fregada pinches viejas para que veas llevaba tanto a mi amigo a casa de mi novia que ahora es él el quien me lleva es que sí está cabrón wey uno cree que son tus amigas no están viendo por ti ahí sí yo tengo ahí varios bullshit bueno ya no nos vamos a profundizar en ese tema ya te casaste un gran partido por culpa de mi inocencia mi pendejera y una amiga perdiste un partidazo sí y una gran familia en la familia que le mando muchos saludos con mucho cariño de acuerdo contigo señoras lo que voy a contar a continuación ay salud perdón no hombre échalo burro bueno es porque estamos echando este huacán un tequelita y sanguinita y eso pero bueno en qué momento sucede algo que yo me quedo impactado porque yo conozco luego ya Montserrat ya digo ya ya la conocía ahí por Miguel pero ya nos hicimos grandes amigos cuando estuviste tele hit ajá que teníamos las hijas de la madre tierra con llorandita preciosa imagínate que estoy casada ya se va a donde va tu pregunta imagínate que estoy casada no sabes hacia donde va la pregunta ah bueno a ver hay una antes de esa que vas a estar esperando tú en qué momento sucede lo que voy a platicar a lo mejor ya lo he dicho yo para las ocasiones pero esto es exclusiva para este porque ustedes no lo saben muchos no lo saben no sé en qué momento en qué lugar dónde en qué lugar se enamoró de ti a qué dedica el tiempo libre ella Montserrat vivía con su abuela aquí en México ¿cierto? no nunca viví con ella pero venía y la visitaba en qué momento conoces a Mick Jagger a ver cómo te la cambié cabrona se la cambié así me llevo con ella se la cambié estaba esperando a otro no espérenme esta mujer va o lo entrevista o no sé dónde carajos ahorita nos lo va a explicar pero explica todo chido porque a mí me gusta voy a explicar todo con punto de detalle es como cuando un amigo te dice el primer beso es como y le toque la rodilla cuéntalo bonito lo voy a contar bonito Mick Jagger llegó a casa de su abuela fíjense qué chistoso yo viví en Miami casada ¿no? hacen un casting porque estaban buscando una extranjera para representar para hacer imagen de una marca de licores mexicana voy al casting como extranjera y quedo y era yo mexicana para Domecq ¿te acuerdas? sí, sí, claro bueno Domecq trae casa Pedro Domecq trae a Mick Jagger a México Pedro Torres era el productor de todos esos comerciales y de todo lo que producía ¿a él o a los Rolling Stones? se trae a los Rolling Stones ¿ok? Domecq se trae a los Rolling Stones por favor pon atención yo por ser imagen de Domecq me dicen tienes que venir porque está la rueda de prensa traemos a los Rolling Stones Pedro Torres vengo a México me quedo en casa de mi abuelita ya casada sí voy a la rueda de prensa ya sabrás cómo me mandó vestida Pedro Torres ¿verdad? leopardo leopardo o sea sexy así acá tights como de leopardo sí, pero no tampoco putona nunca he sido putona a ver, a ver tú eres una vieja pero si algo sexy no mames si algo sexy nunca te he visto maquillada tapate ahí ni nada no pero tú si hubiera sido Claudia López que sepa de fashion hubieras visto a Montserrat en ese día y dirías se ve muy bien sí, sí, sí sí, sí me veía bien se me veía cool me veía internacional es lo que te estoy diciendo no, pues sí no mames ya estaba y Pedro Torres me acuerdo que me dijo güey, es que los trajimos y todo pero este güey es bien amarrado y todo está bien su seguridad y todo no nos quiere dar pases backstage no, nada están las reglas muy cuadrado con todo el asunto si lograras que te pelara o algo hacerte amiga de él estaría increíble pero pues a mí pero no el niño es pedor le das frijoles no pero estaba en la rueda de prensa ya sabes cómo son las ruedas de prensa los Rolling Stones ahí en una mesa y todo el mundo aquí yo sentada como otra de la prensa nada más que estaba pues bien vestida y maquillada y toda producida entonces estaba ahí y yo no dije nada ni nada pues ni hice preguntas cómo si no soy rueda de prensa y en eso me llega un papelito que me mandaba preguntar mi teléfono Mick Jagger entonces yo dije Pedro me va a amar güey déjame que le doy mi teléfono le doy mi teléfono güey me estoy emocionando y ya lo sé exacto le escribo mi teléfono entonces pero cuando te llegan y te dicen ese papel y te escriben el teléfono ¿te emocionó o te valió madres? no, claro que emocionó güey o sea no como que me gustara físicamente Mick Jagger no mames pero es Mick Jagger o sea obviamente usted echarte un chupe con Mick Jagger bueno no mames es Mick Jagger obvio obvio es Mick Jagger es currículum no es Mick Jagger total de que luego me habla mi casa y yo le di el de mi casa porque no me acuerdo creo que no había celulares güey en esa época o yo no tenía sí pero como grandote como las redillos ¿no? esa cosa sí entonces le doy el teléfono de casa de mi abuelita y me hablan de casa de mi abuelita contesto yo pensé que era su gente y me dice no ay I saw you in the press conference you're beautiful are you from the press y le digo no yo no soy de la prensa que me dice tú eres prensa le digo no lo que pasa es que soy imagen de la marca que los trajo y pues me invitaron a la rueda de prensa ay y vas a ir al concierto le digo pues sí si me invitas no sí te voy a y backstage era él espérate me dice sí me encantaría que vinieras backstage y a ver si vamos a cenar y yo ay ok perfecto mañana te llevo los pases backstage como a qué hora y le dije pues a la hora que quieras tú dime pues como a las 4 ok la dirección y todo en eso mi abuelita en Polanco aquí en Polanco la fonté en 123 ayer a casa de mi abuelita entonces timbran a las 4 de la tarde no mames esto 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 hasta me está dando ganas a ser tipi timbran a las 4 de la tarde y mi abuelita española española que se le confundía el catalán con el castellano o sea ella hablaba venía el plomero y le estaba dando instrucciones y yo le tenía que decir ya ya estás hablando en catalán no te estás entendiendo cámbiale al idioma ¿no? baja y abre la puerta no tiene ni puta idea quién es ni nada tú tampoco sabías quién era no pues no yo pensé que iba a mandar a alguien con los boletos de backstage y me dice te habla un Mick Hafer acá abajo tu abuela sí le digo ah son los boletos que me mandan y bajo y lo veo abriste la puerta y cuando afuera ahí parado y con quién iba abajo era la puerta de las dos rejas ¿te acuerdas? sí abro la puerta solo en un taxi solo sí del hotel en un taxi del hotel sí sí de esos negros del hotel bajo abro la puerta y estoy parado en la reja le abro la reja y yo no sabía como cuando lo viste a ver a ver qué pasa ay cabrón ay cabrón pues sí me asusté porque dije cómo lo saludo porque era rockero decías tú y uno pendeja e inocente decía yo o sea bien estúpida pero decía yo pues bueno bien respetuoso güey casi como japonesito me hizo así de nice to meet you lo subí se sentó en la sala de mi abuelita entró a la casa en la sala de mi abuelita estábamos ahí sentados nada rockero nada no he pedido nada de tomar de alcohol super nerd me dio se comportó muy bien agua no tuvo nada nada me dio los boletos me dijo que te guste no te dijo where is the donkey nada muy tipazazo así súper wow totalmente distinta la imagen a la que tenemos y percibimos de él de verdad me dan los boletos y le digo si nos vemos en el concierto y todo total que feo un café un all access sí all access uno me voy al concierto lo veo ay se despidió bye 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 un beso en el cachete un poquito estuvo como ay no me acuerdo no tome el tiempo es lo más bonito nárrame así veinte minutos veinticinco que platicaban tu abuela se metía a la plática no para mi abuela dijo quien se que se que este pinche y yo no dijo su abuela no no si si dijo quien se que raro wey pero bueno a veces era trabajo no sé mi abuelita no le importó yo no sabía ni que ofrecerle ofrecía algo tú estabas nerviosa pues si que hago con mi chagrin que hace mi abuelita no mames le pongo un pedo saco un gallo y nos lo damos es un antro saco un gallo nos lo damos y lo que venga no pues no 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 yo de pendeja yo muy yo fui muy bueno se fue se fue se fue te dejo eso se fue sí hoy lo meto y le digo que te doy que hacemos a donde nos vamos de que a donde que hacemos antes no entonces total uy lo hubiera entrevistado que te puedo decir si hubiera sido hoy en día ves Dios no le da alas a los alacrames en fin ahí se quedó se fue y nunca lo volví a saber se fue no si fui a su concierto fui backstage me cantaba las canciones lo veía backstage y me bailaba luego me dijo que fuéramos a cenar a las veladoras te acuerdas las veladoras me invitó a cenar a las veladoras esta moxuma si la estelita moxuma si y no fui porque porque pues la verdad siendo sinceras ni tenía programa que me voy a ir horrible pero hay que ser sinceras no tenía programa no me gustaba ya estaba yo estabas emocionada por el tema de lo quien era ya vi ya vi el concierto pero físicamente la neta no te latía nada aquí iba de ahí que iba a pasar me iba a tirar el pedo yo no le iba a dar nada entonces dije ¿pa' qué voy? ¿no? ¿te tiró el pedo? sí claro que me tiró el pedo ¿te dio un beso? me dio un pico ¿le dices un beso en la vocación? un pico ¿por eso un besito en la vocación? un pico sí ¿cómo me has dado a mí? sí no te he dado bien no pinche burro ah bueno me diste un beso ¿te acuerdas? ay claro que me acuerdo somos los amigos sí pero beso de amigos lo sabe mi vieja con derechos sin derechos sí claro Magda un beso oye pero a ver espérame pero a ver obvio nunca romántico no vayan a creer cero de broma pero a ver yo somos brother pero de a ver tanto me crees me voy a dar un beso me patea el fundillo te voy a dar un beso como beso bien ya viste que beso bien ya no me beso le doy una esta me patea el fundillo yo le pellizco la pompa mi hermana y así la amo y así la quiero igualmente burro entonces ya no lo volviste no y se multiplicó o sea no sabes Pedro Torres como me decían por favor tú pase de backstage todavía están felices porque les pase entonces estuvieron creo que cuatro días en concierto y a cada rato yo pase ese pase a todo el mundo lo trajo Pedro lo trajo Gabi los Stones estuvieron en Azteca sí estuvieron en Azteca que el cabrón conociste a este a Kid Richards a todos Kid Richards sí a todos wow a todos me los presentó todo todo bien padre Charlie Watts a toda la banda sí a todos que energía no manches que energía porque en aquel entonces ya saben bien grandes corría de lugar a lugar hoy en día hoy en día corre el escenario está cañón son 80 yardas está cañón sí entonces pero sí fue una experiencia chingona tienes fotos con él o no no es que sabes que no sé si a ti te pase pero los mejores momentos y con la gente más importante no es por decir ahí estoy presumiendo no pasó no tomas fotos en qué momento mejor te la pasas bien en el momento yo te lo digo yo conocí a muchos políticos te la pasas en el momento y luego dices pues si no me crean no me crean la verdad pero pues no voy a sacar el teléfono pero claro que te lo creo antes no había teléfono aparte no había celular no yo sí te lo creo pero dejé una fotito para ver no había chingón a ver luego tú bueno eso pasó y después entraste a Telejito fue antes no después entonces no esa campaña de Domecq fue cuando yo estaba casada y viví en Miami que creían que era extranjera y tu esposa se encabronó por esa no se encabronó con Bertinos Borne porque Bertinos Borne me invitan a hacer un video también bueno me escogen para hacer un video en Miami con Bertinos Borne y me la paso todo el día con Bertinos Borne también Bertinos Borne muy lindo verdad no me dijo más perrote me invitó a una cena que dice que era parte del trabajo y de todo el rollo y no me llevó como si fuera su pareja salgo en toda la prensa española como pareja nueva de Bertinos Borne y mi marido estaba estéril que pues yo estaba haciendo un video con él y me llevo y que padre Bertinos Borne y todo yo traía un vestido fregón pero te valía madres el güey tampoco te gustaba no no me gustaba estaba mejor que Mick Jagger obviamente digo físicamente perdón para mi punto de vista pero Mick Jagger con una persona sí es Mick Jagger sí anyways total ahí sí hubo pedo con mi marido pero fue el único problema que tuve ¿pesaste de Bertinos Borne? no para nada pero si te lanzó un vecino no ah no sí me tiró el pedo pero no no siempre fui muy nerd te lo juro hoy me arrepiento digo ay quién dejamos cerrar tantas cosas no pude haber hecho sales de todo ese desmadre ese telehit con todas las entrevistas que has hecho todo ese rollo porque tampoco nos vamos a largar 8 horas pero dime una cosa ¿qué sería la personalidad más importante que has entrevistado tú? ay no no te puedo decir porque todas pero dime 3 3 grandes 3 grandes o que te haya marcado un muy especial no me choca que me hagan esa pregunta porque ahorita no vengo fresca con todas las entrevistas yo mi vida es como si te pregunto bueno has entrevistado a alguien que diga puta este güey no mames me encantó bueno una que me llenó de tristeza no sé si en ese momento tenía una tristeza muy grande dentro de ella y me la contagió y me dio mucha cosa y la quise como como cobijar y no que me gustara sino darle o sea le traje a la perrita le di regalos y todo fue Mariah Carey otro un güey que se portó toda madre que no lo olvido porque se portó como si fuéramos amigos de toda la vida fue Banderas que fue Mons y Joe también este Ero Ramazotti fue un tipazo también no sabes cómo jugaba un futbólico ¿tú te invitaste a Luis Miguel una vez? no pero no tengo ninguna foto pero he estado en su casa hemos jugado a correr hemos hecho muchas cosas esta bella dama que está aquí conmigo y Miquela Monse y Yolanda que las amo si alguien quiere mucho seguramente mucho es Luis Miguel pero sí pero aquí la mujer no sabe que tiene una mano muy fuerte y muy tosca y jugaban hacía unas cosas que yo nunca se me iba a olvidar cuando le doblaste la cara a Luis Miguel de un cachetadón era juego acuérdate estaba jugando Semana Inglesa Beso Cachetada Beso Cachetada a ver ¿cuántas han besado Luis Miguel todas? ¿cuántas yo? y mi querido Miqui que casi no le gusta esa mamá dijo que le va a dar unos besos a mi Monse preciosa pero nunca se esperó que eran puras cachetadas y hasta le dobló la jeta como hasta pero este paso también la verdad agradezco sus momentos y esa confianza que mucha gente nos ha abierto me ha abierto la casa y yo si soy no decimos nada bueno pasa el tiempo todo el rollo estás en el programa de las hijas de Sushirama y este a ver ya estamos en las hijas ok perfecto me brinqué el brinco ya brincamos ya brincamos con todo el respeto que me merece Monse y toda la gente que de alguna manera eso ya lo doy con todo el cariño y todo el respeto a ver Monse creo que esto es muy difícil para mí para mí pero tú ya lo has platicado estás comprometida esa palabra que uno va a decir matrimonio se me hace un asco te comprometiste con una vieja preciosa que me encanta que siempre te dije y mi cuñadita preciosa ¿te acuerdas que siempre te digo? ya 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 de la madre que donde está por cierto que guapa en San Antonio ay cuando no puedo verla nada más verla güey bueno pasa el tiempo te mando unas fotos más a ver Monse con todo mi respeto si me enseñaste si me enseñaste que buena amiga pero a ver ni lo haría jamás yo sé ¿cómo se empieza a dar ese paso tan importante y tan padre a lo mejor chingón en la vida donde dices lo mío no es esta carretera sino es la de allá no es que te lo pregunto con la manera más respetuosa te voy a decir hoy en día después de todo lo vivido y lo analizado perdón que te lo pregunto no está perfecto burro son los amigos y no es nada que haya yo escondido no yo siento y no es para excusarme si sabes pero yo siento que el amor de verdad aunque esté trillado es el amor y que tú te enamoras de almas yo me enamoré de mi marido que hubo un problema ahí pues hubo un problema ahí y cuando estaba ahí con mi marido y que hubo ese problema y que uno tiene cierta edad y que uno no quisiera tener ese problema ¿verdad? conozco a Yolanda y Yolanda me trata mejor que cualquier hombre con el que hubiera salido Yolanda es el caballero más caballero que he tenido en mi vida ¿y te enamoras de Yolanda? y me enamoró de Yolanda me enamoró de Yolanda que decía yo o sea ¿cómo es posible que me estoy enamorando de una pinche vieja si no me gusta la mujer? ¿en algún momento dudaste de lo que estaba pasando en tu vida en tu cerebro? obviamente yo dije no te estoy diciendo qué pedo ahora resulta que me van a usar las viejas porque este güey no hace bien las cosas ¿te avergonzabas de eso? obviamente ¿sí? hasta que me dejé y dije pues ¿qué tiene que ver? ¿a qué ver? ¿qué pasa? sí me llevé súper bien con Yolanda fue un de verdad es una persona que tiene los cualquier hombre desearía de tener la escuela de Yolanda porque es un caballero porque es muy detallista es dama caballero princesa es una tipaza pero aún ahí con todo y por eso corté con Yolanda también este yo tenía mis dudas yo decía ¿cómo puede ser posible que pues que sigo digo que estoy aquí y que pues no he tenido nada que ver con un hombre no puede ser o sea si a mí siempre me gustaron ¿me explico? entonces yo tenía muchas dudas ¿y no te dejabas de gustar los hombres? no 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 de hecho cuando si alguna vez tuve que me movía el tapete alguien era un hombre entonces pues sí y se sufría Yolanda según en qué momentos también pero pues también Yolanda también probó de todo digo no estoy ahorita para decir hablar nada de nadie no pero yo digo que los seres humanos de verdad no sé güey o sea estamos nos limitamos solitos porque te podemos probar lo que quieras y ya luego decides que quieras y te cierran las puertas exacto y puede ser y no hay que etiquetar me da risa hasta los mismos gays a mí por eso me choca soy a veces digo perdón que soy gay pero soy homofóbica porque no me gustan ciertas acciones que toman ciertos gays dices no te etiquetes no separes no señales y son los primeros que se etiquetan que si son si sabes ay soy metrosexual soy transexual soy bisexual soy ay ya dejémonos con las pinches etiquetas todos somos seres humanos todos nos amamos todos dependiendo el momento o la circunstancia te mueve el tapete alguien y que padre porque te mueve alguien el tapete sea hombre mujer o quimera perdón yo siempre he dicho una cosa y de verdad a veces lo decía de broma pero es la verdad mientras el amor se apuró y lo digo con todo respeto no importa el sexo exacto ¿cuánto tiempo anduviste con Yolanda? 10 años 10 años 10 años había broncas pero luego 10 años no que adoré aprendí muchísimo con Yolanda Yolanda también tenía que crecer en ciertos aspectos bebía demasiado no hay que juzgar a nadie que me lo dijo en la entrevista y se lo aprecio porque me confesó todo el rollo de la droga y del alcohol y como lo dejó yo quería vivir porque sentía que no había vivido tú nunca fuiste ni drogadicta ni alcohólica no siempre fui bien no chavien ni tanto es más yo empecé a probar las cosas ya te digo mi primera borrachera fue a los 34 en casa de Kate 34 wey en un 16 de septiembre mi primera borrachera que se me movió el piso y dije que usted esto Dios mío terminas con mi queridísima llamada Yolanda acabaron en buen plan no primero obviamente pues te acabas odiando pero teníamos un programa juntas y grabábamos ¿cómo le haces para un programa porque Yolanda y yo nos queremos más o sea hay un amor muy sincero entre nosotros yo creo que ya es de otras vidas porque con todo y el odio de que ella andaba con alguien de que ya habíamos cortado de que esto y el otro y todo seguíamos grabando y nadie decidió decir sabes que ya no quiero hacer el pinche programa porque no quiero ver esa pinche seguían seguíamos en el tiro y seguimos y se respetaba del programa y porque sabemos que si hay una persona que yo sé que en este mundo va a estar ahí es Yolanda y sabe ella perfectamente si hay una persona que va a estar ahí para ella pase lo que pase soy yo ¿te dolió haber cortado con ella? obviamente todos los todos las sí sí me dolió mucho me dolió mucho yo soy no sé si es yo creo que es malo pero yo soy de que una espina saca otra espina un clavo saca otro clavo cuando termines con ella y pasa lo que me estás diciendo empiezo a andar con otra chava que quise demasiado tú conociste a otra chava yo conocí a otra chava que quise demasiado que me la pasé bomba que tuvimos increíble relación luego ella era gay no ella no era gay igual que yo y empezamos a salir juntas porque todas las amistades eran de Yolanda y mías entonces ¿con quién me junto güey? que no fueran de las dos entonces empecé a juntarme con ella empezamos a salir me acuerdo que pedíamos íbamos al antro en Los Ángeles si el mesero estaba guapo decíamos tú vodka tonics en aquí es y no lo ves suqueábamos neta y acabamos juntas no hay una bella una bella persona dentro de ella y como no es hermosa una tipaza no sabes cómo nos divertimos éramos cómplices es difícil encontrar una relación así muy difícil ¿cuánto tiempo duraste con esa persona? tuve la fortuna de haberla tenido duré 12 años con esa persona ay cabrón más que con Yolanda sí 12 años no sabía y luego la pendeja de yo fui la que dije no porque se muere mi mamá yo la termino porque se muere mi mamá mira no hay excusas hoy en día pero se muere mi mamá en ese mismo año se muere mi tía los pilares de mi vida fueron mi mamá y mis dos días se muere mi mamá sí también pero eso ya se había muerto entonces se muere mi mamá mis dos días yo estoy en un lugar en el que nunca imaginé estar no sabía ni cómo me sentía me sentía perdida me sentía huérfana me sentía desubicada no sabía y esta persona decía pues hay que seguir con la vida y vamos a hacer esto y el otro y el otro y no le puso le dije por favor no sé dónde estoy no sé qué quiero no sé nada no me traigas como si la vida sí era porque no no sé dónde estoy y ella quería seguir obviamente natural con la vida como seguía porque para ella pues no se no había perdido a nadie y yo le dije ¿sabes qué? no puedo no puedo cargarte a ti no puedo seguir con la vida ahorita sí este haz tu vida si tienes dudas si tienes cosas haz haz lo que tengas que hacer sé feliz y si algún día somos la una para la otra estaremos juntas si no no y la dejo ir y y también sufriste mucho por ella también me dolió claro que me dolió me dolió muchísimo yo buscaba señal hoy en día con esta persona que me estás hablando ¿cómo te iba? pues prefiero no hablar de eso no perfecto no respeto este porque luego ella se casa también ajá se casa tiene hijos hermosos y le da la mejor felicidad y tiene una vida preciosa con un tipo encantador sí y qué bueno que sean felices y y y bueno sabe sabe que la quiero y que me da mucho gusto que esté feliz y es una bella 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 persona bellísima por digo por dentro y por fuera y su familia y todo digo porque yo conozco a su hermana va 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 x sí pasa ese tiempo y entonces ¿cómo estaba tu cabeza ahí? ¿tuviste algún novio? ¿otra novia llegó? ¿cómo estabas? ¿te conoces a mi querida y adorada? sí tuve novio ¿y vas a tener galanes? es que no sí tuve galanes por supuesto bueno le di vuelo a la hilacha ¿cuánto tiempo? más o menos no sé decirte en cuestión de tiempos porque yo enseguida entro de uno y salgo de otro pero en ese enter le doy que hasta una amiga me dijo nuestra buena amiga Raquel que la amamos y productora dijo Raquel date tiempo para estar sola Montserrat tú cortas y enseguida le das vuelo a la hilacha y no estás sola ¿te enamoras fácilmente? o hombre o mujer quien sea pues me ilusiono fácilmente ¿sí? quizá enamorarte ya es con el tiempo ¿qué le ves a una persona? a esa mujer hombre ¿qué es lo que te fijas mucho? no es que no es que me fije obviamente obviamente me tiene que atraer de alguna manera pero es que no te puedo decir algo en específico es cuando en ese momento te llena o te atrae la forma de ser de la otra persona depende del momento en el que estés y estés viviendo yo creo porque tú me contaste algo y si me lo permites contarles sí cuenta no tengo nada que esconder dime cuando te empieza a buscar una dama muy guapa empieza no sé por qué medio fue porque teníamos una cosa en común y una amiga en común y entonces empezamos a chatear a chatear y luego yo empecé a ver señales de mi madre por todos nos citamos en Miami no fue en Miami en Miami bueno es que Nueva York fue el evento pero tú no sabías quién era físicamente no la conocías en persona no conocía había visto fotos y había visto fotos bellísima sí muy guapa y entonces te empiezas a mover sí bueno para no seguirle el cuento largo de repente yo seguía en mi cosa de que se murió mi mamá mi de este no estaba en depresión pero decía de qué se trata la vida me cuestioné muchas cosas y decía yo de qué se trata la vida tengo que o sea es repetir es volver a buscar emocionarte tener una pareja tener otro trabajo o sea se van a repetir las cosas cada vez te haces más grande it's not getting any better I'm not getting any younger o sea qué cueva güey de qué se trata y en ese lío en mi mente conozco a esta mujer que es Yaya y me acuerdo que nos vamos me dice te voy a llevar a un lugar en donde me gusta pensar y todo el rollo Montauk y los Hamptons pero tú me contaste una cosa muy bonita que cuando llegas tú sabes como eres de hartidumbre y creo que conociste a un galán que se te hizo muy guapo ah sí y me lo besuqué en el lugar en el lugar del evento sin haber conocido a esta mujer y luego me dice hola yo soy Yaya y yo dije cuando ves a esta mujer y dije qué guapa qué dice la letra y dijiste ay cabrón es guapa sí es bellísima muy guapa guapísima bellísima guapísima de dónde es ella eslovaca de donde antes era Checoslovaquia que me acuerdo que fíjate cómo es la cosa no sé si uno crea sus realidades o qué cuando estaba yo chica que empecé a modelar mi modelo top que decía yo es que esa es la mujer físicamente perfecta de cara era Paulina Porishkova de L'Oreal imagen de L'Oreal ¿te acuerdas? claro no sé si azul es es de República de Checoslovaquia y es de Checoslovaquia es la única Checoslovaquia que conocía yo y ahora qué chistoso que acabé andando con la Checoslovaquia entonces se conoce y empiezas a tener plática con ella y amigas empezamos a platicar y sí, 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 sí por texto y todo el rollo no y voy a Nueva York voy a este evento la conozco si tienes razón y luego es que luego ya Miami ya luego nos citamos pero bueno anyways me lleva a Montauquil Los Hamptons y me dice mira este lugar me encanta venir y a pensar y no sé qué y mi película de toda la vida porque a lo mejor yo me enamoré del amor en sí y no de un ser era y me lleva a este lugar donde hay un faro que digo wey, señal Los Hamptons sí y me quedé así y aquella me decía o sea como que esta vieja qué pedo anda en su pedo no me pela le dije sabes que creo que necesitas pensar se te hizo guapa pero te cayó bien de entrada me cayó bien se me hizo guapa pero yo seguía en mi pedo acá en mi pedo en mi mamá en mi eso entonces ella me dice estando en Los Hamptons me dice se me hace que necesitas tiempo para ti te veo que estás como que muy pensativa le dije tú tienes razón sí le dije tienes razón me dice me voy a ir a tal restaurante cuando esté lista alcánzame y se va a tal restaurante me deja con el coche que rentamos me siento ahí y de repente digo viendo el paisaje ella sí ya era gay sí ella ya desde siempre sí y digo yo no te puedo creer Ramón Cerrato estás aquí como pendeja viendo el paisaje cuando hay una vieja que quiere contigo que está guapísima y está en un restaurante porque tú no la pelas y linda y dije eso es una idiota entonces voy agarro el coche le prendo y se me pone la canción te lo juro no había que hacer no había nada de Somo 20 años de la película pide el tiempo que vuelva y ahí ahí se me abre la mente y me cae el 20 y digo ¿para qué me pendeja? come back to me come back to me come back to me dije eso es lo que me había pasado me di cuenta que me había perdido a mí misma en el camino de la vida y que lo que extrañaba y con la muerte de mi mamá me abrió los ojos y todo el rollo era mis inicios mi yo yo Montserrat ¿quién era? y ahí ahí me llegó ese mensaje entonces dije ¿sabes qué? volví a voltear y volví a ver la naturaleza me volvieron a dar ganas de vivir que ya no traía ¿sabes? todo es como apagadona y entonces ya the rest is history como decimos ¿tu mamá supo antes de su muerte que eras gay? o que te fui o que tenías las dos que anduve con Yolanda sí y que anduve con y lo aceptó ¿de qué manera? Barbie sí me dijo me acuerdo que yo le dije un día ay porque me decía que yo era su hija perfecta que yo hacía todo bien y me acuerdo en un elevador pero si es una familia tan estricta no se le traumó por eso nunca le dije nunca le dije pero en el elevador le digo ay mami yo no soy tan perfecta como crees y me acuerdo que me volteó y me vio y me dijo yo sé lo que tienes y como quiera te amo y de todos modos eres perfecta para mí te adoro y ahí puta que belleza ya que bonito de tu mamá sí este porque digo antes éramos una sociedad de repente sí estuvo duro yo todavía me acuerdo yo todavía me acuerdo de eso lo veías como un algo como si hubiera un güey con dos cabezas no mami ¿de qué me hablas? es que no cuando es algo tan bonito el amor entre dos personas hombres mujeres tres personas yo me acuerdo cuando andaba con Yolanda que fuimos al Auditorio Nacional a algún concierto de algunos amigos y veníamos saliendo y alguien en un coche un güey sin huevos sin cojones con sus amigotes no sabes cómo me sentí me sentí la cosa más mierda en el nivel no sabes que mal me hicieron sentir en aquel entonces que Dios lo bendiga porque cuando criticas a lo mejor a su mamá es eso pues ¿no? pues sí ¿y hoy en día cómo te sientes mi querida Bonse ¿cómo estás? yo hoy en día no cambio mi vida por nada me siento muy feliz he aprendido ya sé que suena trillado pero aprendo uno de los errores hay cosas que a lo mejor no volvería a ser pero aprendí de ellos estoy feliz estoy agradecidísima con la vida por haber puesto en mi camino tanta gente en esos momentos que tanto necesité tan valiosa que he tenido grandes amores que he tenido trabajo que he tenido grandes amigos grandes amigos Bonserrat es una mujer te lo digo y la neta si es de verdad porque tu manera de ser olvidemos tu físico a pesar de que es una mujer guapísima pero porque es una persona está horrible por eso etiquetar por el físico está de la chica está horrible porque va pasando el tiempo y luego te vuelves insegura por si ya era modelo insegura imagínate entre más te enroqueces si no estoy guapa nadie me va a querer que el horror no es cierto el 97.7% de las personas que te quieren te quieren por como eres de aquí no hablo físicamente te quiere mi querido Bernardo Gómez que le mando un saludo mi querido Emilio Azcarra que te adora y le mando un saludo y los amo a los dos mi querido Pepe Basun pero está toda la gente de Televisa y no nada más los jefes de Televisa hablo de la comunidad de los actores actrices compañeros que te quieren mucho yo la neta yo no conozco a nadie que hable mal de Monserrat ay que lindo burrito pues mira yo siento que en esta vida todo es un karma y que venimos a ser más felices a los que estamos con los que estamos y ayudar a quienes tenemos enfrente y si pasas haciéndote pendejo o haciéndote el ciego para qué veniste a vivir ¿no? las satisfacciones la verdad las verdaderas satisfacciones que yo me he llevado en la vida es cuando veo la felicidad de alguien más provocada gracias a algo que hice yo entonces de verdad no me estoy haciendo la buena pero es la neta no de verdad aprecio mucho tu confianza Monserrat sabes que te quiero mucho yo también burrito te deseamos lo mejor que sigue para ti que estás haciendo ahorita que sigo para mí aparte del programa no sé de promoverme la verdad estamos en Monserrat gracias al público conocedor ahí está tenemos una marca de cremas que se llama Grimau en Sephora estoy en mi canal de YouTube porque me da risa que luego dije ya me da flojera YouTube y todas las chavas me dijeron la gente que me sigue si sigue haciendo tus historias y pues ahí andamos lo que vaya cayendo con mucho gusto ¿te imaginas o te gustaría adoptar a una niña o un niño? no antes decía yo antes sí decía yo ¿por qué todo el mundo quiere ser papás? ya sé que es el ego de ver cómo sale tu hijita y todo y si lo puede ser qué bueno si formas un matrimonio como tú qué padre que tengan hijos pero si no si hay muchos muchos niños que necesitan hogar yo siento que ahorita ya se me pasó el tiempo para ser mamá o para adoptar a alguien no sé si tuviera la paciencia suficiente yo creo que hay personas que están en este mundo para ayudar a los seres humanos ya vemos otras que estamos para ayudar a los animales y yo soy de animales tú eres pro animal yo soy pro animal ¿haces cosas por los animales? todo lo que puedo todo el tiempo ¿qué opinas por ejemplo de la gente cuando llegan las perraras y se llevan a los perros de la calle y los matan los mato los mato los odio o sea los animales para mí los perros por ejemplo son ángeles que tenemos mucho que aprender de ellos y nos enseñan muchísimo sin hablar entonces deberíamos de verdad de aprender muchísimo de los animales acordarnos que el planeta no es de los seres humanos somos el animal más el depredador más grande de este universo el que más daño ha hecho a la tierra y que deberíamos seguir compartiendo nuestro mundo con todos los demás animales somos un animal más supuestamente racional vean todo lo que estamos haciendo ahorita a ver qué tan racionales somos pero bueno ya para qué me agarras burro ya nos vamos nos vamos a despedir te voy a decir nombres cuatro o cinco nombres y lo que te venga a la mente me contes con una pregunta una pregunta ah ok Yolanda Andrade con una palabra perdón con una palabra amor incondicional ok espérame es que me vienen demasiadas es que es Mick Jagger Mick Jagger divertida aventura abuela buf cimentación este fuerza mamá gran amor el amor de mi vida papá durez persona que me enseñó a ser dura y a sobrepasar problemas quizás hermana gran compañera bárbara cómplice gran pareja yaya yaya enseñanza este en crecimiento personal televisa mi casa mi hogar una gran ventana mucho cariño méxico amor lo amo política la odio mierda omicron o covid miedo monserrat o lina pues yo sueños aventura el burro van rank tipazo amigo no se quede el hocico gracias señoras y señores ella es monserrat oliver y tu segundo apellido cual es grimau grimau si me amó gracias burrito te amo igual de verdad es un encanto de mujer gracias gracias a todos gracias gracias